Hola, bienvenidos al último programa de este año. Esto es... Cronistas Barriales. Erick no 29. Cara no 23. Acá recién terminando los murales. Con crónicas barriales. Cronistas, como mejor diríamos. Entonces vamos y nos portamos los comerciales. Somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura. Acá nos vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario. A todo horario. Dicen que la tele enseña más. Más, nada que ves, enseña menos. Tengo mi maldita visión. Todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien. ¿Qué? Mira a la gente, miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con cronistas barriales entonces con eso no me ahogo. No pasa nada, así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Erick no 29. Cronistas Barriales. Fuimos a conocer Tincunaco, un centro de formación profesional. Donde se dan clases de peluquería, gastronomía y otros oficios. Cuando yo vine ya el Tincu estaba creado, pero no hacía muchos años. Primero funcionó en lugares, no con este edificio, en casas de familia, algunos profesores. Y después con la ayuda del obispado, porque la directora de este establecimiento, que vivía en el barrio, ahora falleció, conocía muchísimo el barrio. Y entonces con ayuda del obispado y de vecinos del barrio decidieron construir este establecimiento. Nosotros estamos para poder capacitarlos, para que tengan una salida laboral, que puedan tener la oportunidad de seguir una carrera gastronómica, después si quisieran, porque ya tienen los conocimientos, de una manera más práctica, menos costosa. Y que, bueno, pueden con dos veces a la semana que vienen, mirar todo lo que pueden hacer. Así que imaginate lo bien que le viene. Es muy buen lugar para aquellas personas que quieran terminar la primaria, personas adultas. Y bueno, y después estudiar el curso de gastronomía, que también tiene una buena salida laboral. Para finalizar el curso ya consiguieron trabajo, se independizaron solos y están con muchas ganas de terminar. Los alumnos que tengo ahora ya tienen trabajo, ya quieren terminar y muchas ilusiones que uno tiene, ¿no? Favorece también a la gente del barrio que no tiene cómo ir a estudiar en otro lado. Y es excelente, el lugar es excelente como te enseñan. Que si tendríamos que ir a un instituto privado, no nos daría nuestra economía en pagarlo y comprar las herramientas. Y acá tenemos todo fácil, ¿viste? Y podemos pagar cómodamente o si no podemos, el mes que viene, tenemos las herramientas de práctica. Que en privado tenés que comprar todo. Y hoy nuestra economía no nos da. Y tenemos la oportunidad, tanto nosotros como otras personas también, de estudiar peluquería y otros oficios también. Esto se fundó con esa idea, con la idea de ayudar al barrio, ayudar a los jóvenes, a la gente mayor, a la gente que está desocupada. Y bueno, costó mucho. Lo que vos ves hoy se costó muchísimo. Y la idea sería que siga funcionando, que se pudiera hacer otras aulas para todos los talleres, no solamente para el mío, porque hay otros talleres acá. Y bueno, que siga funcionando, porque la verdad vale la pena. Al menos la gente del barrio, o los que son alumnos, son los que más lo necesitan. Estuvimos en la muestra Más Cultura, Menos Represión. Un evento de arte urbano realizado en las plazas de la zona. Esta vez se realizó en la zona de Quilmes. Vimos bailes, grafitis y competencias de rap. Esto es Más Cultura, Menos Represión, que se está haciendo en varias fechas en distintas ciudades, como ya la mayoría lo saben. Que contra la represión policiaca, o contra el gatillo fácil, es una protesta de lucha. Compe es como el lugar donde nosotros mostramos nuestro arte y batallamos entre nosotros, pero también nos sirve para conocer. Estamos, somos nosotros. ¿Cuántas veces batallamos, primo? Una banda. Es el día que podemos descargar toda la porquería que capaz pasa en la semana, o las cargas del laburo, todo. Cuando evalúa el jurado, siempre evalúa más que nada los acotes. Los acotes serían las respuestas, las rimas que tiran, o sea, más la inteligencia. O sea, más que nada, o sea, el que usa más la cabeza es el que más se bota. Es una ciudad imaginaria, es una ciudad que ideas salen de manera diaria, extraordinaria, diferente. Ya me conecté, pero no entiendo el cráneo de la gente. Expresamos, hacemos de diferentes maneras, obviamente, porque están bailando los pibes, otros pintan. Depende cómo le pega a cada uno, cómo le gusta a cada uno el rap, ¿no? Porque algunos los surgen por el pintar, otros por fristalear, hay otros pibes que bailan, como vienen al rata. Hay muchos caminos, están, están, porque, o sea, imagínate que vos no te podés expresar de alguna manera. Hay mil maneras de expresarse. Me da una lástima que ya la mayoría no comprenden lo que es el verdadero arte. No te pueden ir a pegar por lo que vos haces en una pared. Creo que es lo más bello que pueda ver lo que es un grafiti en la calle, ver algo más productivo en general, ¿no? Digo, por la gente también se va conspirando. Hay muchos chicos de menores de edad que les están gustando y, bueno, están dando un nivel impresionante de lo que es el arte del hip hop. Está el grafiti mural, que es, más que nada se hace legal, o sea, es más legalizado porque lleva más tiempo. Está el vandal, el vandal que es el ilegal, que salís a la noche y ya se despelote. Después están los tag, los tag que serían hacer tu nombre e irte. ¿Qué va más o menos, viste? Mejor hacer un dibujo copado o hacer una bomba que esté en muchos lados. A él le gusta decir con los ejemplos, ya el respeto que pasan y te saludan, suma una banda. A veces se acercan, como dijo él, a veces no, corta, a veces pasan directamente. Pero no nos molestan ni nos molestamos. Se convive. En el rap aprendes que si respetás, te van a respetar. Esto es lo que sale, la rima todo te alivia, como la Biblia al que es creyente. Yo con el rap soy muy influyente. Acá termina nuestro programa de hoy. Espero que el próximo año nos sigan acompañando para saber más sobre nuestros barrios. Esto fue... Cronistas Barriales. Cronistas Barriales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.